Bueno, pues muy buenos días a los medios que nos acompañáis en este acto, creo que bonito e interesante que vamos a desarrollar. Agradecer, por supuesto, al alcalde de Valorio La Buena, pues su bienvenida y su acogimiento a la Procuradora de las Cortes también, de Castilla y León también, que es orionda de Valorio La Buena, y al resto de personas que nos acompaña que iremos diciendo quiénes son, entre ellas el director general de Patrimonio Forestal y Política Natural, que está aquí a mi derecha, José Ángel Arrán. A ver, el problema que se venía produciendo y que estamos tratando de solventar y que se lleva tratando de solventar tiempo es el siguiente. Estamos en tierras de cereal, estamos hablando de un problema que no ocurría solo en Valladolid, también ocurría en Palencia, en Zamora, en Salamanca, en Ávila, en Segovia. Bueno, una especie como es el aguilucho, el aguilucho cenizo o el pálido o el lagunero, son una especie que anidaban en estas tierras de cereal en torno a abril, mayo, junio, y ahí ponían sus huevos y, por lo tanto, los pollos nacían y comenzaban a madurar hasta poder volar y ya tener esa independencia. Pero justo, claro, lógicamente están escamoteados por el cereal alto, no se ven fácilmente, y cuando llegaba la época de la cosecha, pues las cosechadoras podían acabar con esos nidos, con esos pollos y con los huevos. Gracias a la colaboración de organizaciones conservacionistas, como es ACEMBA, la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid, que tenemos un subrepresentante aquí a mi derecha, y también a Sea Overlife, que está a su izquierda, venían trabajando junto con la colaboración de nuestros agentes medioambientales, aquí tenemos a nuestros agentes de la comarca, tratando de evitarlo, evitarlo como llegando a acuerdos con los, primero identificando el posicionamiento de estos nidos y llegando a acuerdos con los agricultores para que se tomaran medidas, como es un vallado del lugar donde está el nido, evitar la cosecha en ese lugar y otras acciones. Por lo tanto, aquí hay un agradecimiento no solo a CEMBA, no solo a Sea Overlife, no solo a nuestros agentes medioambientales, sino también, muy importante, a los agricultores, y de hecho tenemos aquí al propietario de la tierra, donde se va a producir la suelta de estos aquiluchos que vamos a realizar a continuación. Lo que hemos hecho en la Junta de Castilla y León este año es firmar un convenio, un convenio con ASEMBA y un convenio con Sea Overlife, no solo para reconocer su trabajo, sino para aportar también nuestra acción, acción económica y amparar estas actuaciones para incrementarlas. En definitiva, estamos hablando de una población importante, la que se ha visto beneficiada por estas acciones, de 350 aves y que beneficia en torno a 500.000 hectáreas de territorio. Se produce siempre en territorio normalmente CEPA, zonas de especial conservación de las aves, que es una figura de protección europea. ¿Por qué vamos a soltar ahora cuatro aquiluchos tenizos? Porque dentro de la actuación, cuando no se puede llegar a la solución de cercar el nido o tomar otra actuación de protección local, lo que se hace es llevar esos nidos y llevar los huevos y los pollos a los CRAS, a los Centros de Recuperación de Aves Silvestres de la Junta de Castilla y León. Son unos centros que tenemos en Valladolid, en Salamanca, en Burgos, unos centros de recepción intermedios en Segovia y en Zamora y ahora estamos construyendo otro centro en León. Y ahí lo que se hace es con los técnicos de esos centros, veterinarios, veterinarias y personal técnico, es madurar el huevo, madurar el pollo y cuando ya está en condiciones de volar en libertad de forma autónoma, se suelta ese aquilucho en el mismo lugar donde estaba el nido que se recogió. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Es decir, estos cuatro aguiluchos tenizos que vamos a soltar, estaban aquí, en esta tierra de este señor, su nombre es Luciano Lechón, que llegó a ese acuerdo voluntario con el personal de Acemba, Seovirlay, los agentes medioambientales y se llevaron esos pollos al CRAS de Valladolid y ahora ya recuperados y autónomos los vamos a soltar en el mismo lugar. Y esa es la cuestión, es decir, una auténtica labor de colaboración público-privada, de compromiso de voluntarios de las dos organizaciones ambientalistas, de compromiso de la Junta de Castellón por la naturaleza, por la conservación y por mantener ese estado favorable de estas poblaciones de un ave tan singular y que tenemos que conservar porque tiene su riesgo de conservación como es el aguilucho en sus variedades cenizo, lagunar o pálido. Por lo tanto, termino como empecé, agradeciendo al alcalde su acogida, la presencia de la Procuradora de las Cortes de Castilla y León, por supuesto la labor realizada por el director general José Ángel Arranz y desde luego la labor realizada por los agentes medioambientales, por Acemba, por Seovirlay y la colaboración de los agricultores, para lo cual también hemos recibido una importante colaboración de la Consejería de Agricultura de la Junta, que nos ha facilitado la comunicación con los distintos propietarios de las parcelas donde estamos actuando. Gracias por ver el video.